La pregunta es, ¿qué equipo llegará a la final en el Grupo A? Recordando que esta noche juegan Nacional y Junior. Si gana Nacional, va a la final. Si gana Junior, va a la final. Si hay empate, va a Nacional. O sea que, esta noche sale el primer finalista. Y mañana veremos cómo es la historia con Tolima, ¿no? Bueno, pero hoy ya todo, digamos, lo de Nacional y Junior, una final, a Nacional le sirve el empate, Junior tiene que ganar. Muy bien, bueno, Luis Guillermo Huertas dice, o manda una pregunta. Ustedes habían dicho que el Mundial no se jugaba en junio por exceso de calor, eso habitualmente se daba. Bueno, pues acabamos de ver los partidos en Doha, del repechaje, y los jugadores prácticamente ni sudaron. Es más, ni siquiera hubo cortes para hidratación. ¿Al fin qué? Porque vi inclusive a un niño australiano bien abrigado por el frío. La respuesta es muy sencilla, Martín. Hablamos de los estadios de Qatar, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, carambas, pues resulta que afuera dicen que están haciendo 32 grados, ¿no? Es cierto. Y tienen en los estadios en Qatar unos sistemas de refrigeración potentes, tampoco bajan tanto la temperatura, llega a 19 grados centígrados adentro del estadio. 19 grados es como más, es primaveral, ¿no? En Bogotá, 18, 19. Pues tampoco es tan helado. No, no. Entonces es agradable, y claro, los jugadores no necesitaron parar a hidratarse ni nada de esto. Es cierto, ¿no? Hombre, y esa es la razón, esa es la explicación. Y ellos, los de Qatar, los Qataríes se habían comprometido con FIFA a que tendrían una condición de temperatura perfecta para que todos los jugadores pudieran disfrutarla. Y así es, ya el ensayo lo pasaron. Y hablando de ensayos, Costa Rica, con nuestro amigo Luis Fernando Suárez, ganó con gol de Campbell. Hubo una jugada, Martín, en el cierre del partido, que sacó Keylor Navas, que era el empate de Nueva Zelanda. Impresionante. Un arquerazo, ¿no? Hubo uno cero, hubo un expulsado bien echado, una patada al tobillo a un rival, lo echaron. Bueno, y bueno, Suárez, como lo habíamos dicho ayer, es colombiano que va a tres mundiales con tres selecciones diferentes, Ecuador, Honduras, y ahora Costa Rica. Sí, señor, y Costa Rica, pues que del noventa, inclusive, llegó a octavos en su primer mundial, que dio la sorpresa al primer partido ganándole a Escocia con gol de Callazo. Bueno, inclusive esa Costa Rica, de ese mundial del noventa, le ganó a Suecia dos a uno, que tenía un gran delantero Costa Rica, Medford. Medford, sí, Hernán Medford. Claro, lo que pasa es que ya, ellos llegan a octavos y pierden cuatro a uno contra Checoslovaquia. En dos mil dos, pues no, no les fue tan bien, que perdieron con, con Brasil, aunque le ganaron a, a China, ¿no? Sí. También, Hernán, en dos mil seis estuvieron, que no les fue tan bien, porque perdieron con Alemania, cuatro a dos. Sí. Y ellos perdieron con Polonia, dos a uno, y en dos mil catorce, pues fue la locura, porque le ganaron, o sea, todo el mundo decía, pobre Costa Rica contra Uruguay, Italia, ¿no? E Inglaterra, pues no, resulta que Costa Rica le ganó tres a uno a Uruguay, con Pinto, como técnico, Costa Rica le ganó uno a cero a Italia, nada menos, y fue un cero a cero contra Inglaterra. Luego ellos van a octavos, Costa Rica empata con Grecia uno a uno y ganan por penales, y ya en cuartos quedan eliminados porque países bajos, bueno, empatan con países bajos cero a cero, pero pierden por penales cuatro a tres. Pero fue muy buena campaña la que hizo, entre otras, ayer en el partido entró al final Brian Ruiz, veterano, él, treinta y seis años, que inclusive había tenido unas declaraciones contra Pinto, pero ayer lo utilizó Suárez en el cierre del partido, y Costa Rica hoy es fiesta completa, ¿no? Hombre, Martín, pero hablando, ah, primero, quiero agradecerle a Janzo, me dice, soy metalero, pero reconozco lo que cantaba Juan Gabriel, una cosa de locos, y otro señor dice, uy, Fabián Calderón, es mucho temazo como para tomar cumis a esta hora, qué ganas de arrancar para el bar de una vez, qué monstruo, legendario y eterno, Juan Gabriel. Gabriel. Bueno, para que digas, ¿ah? Ahí mandaron, fue una cuña para otro programa, ¿o qué? No, no, pero, no, es que ese tipo sí cantaba. Es una marranada. Y además un tipo de una personalidad seria, ¿no? Quiero decir, pues, una pequeña anécdota, en alguna entrevista, un entrevistador genio, le dijo, ¿quiere usted hablarnos de su condición sexual? Y le dijo, ¿a usted le interesa? Entonces el periodista dijo, no, pues, no sé qué me interesa, ¿por qué? ¿qué quiere saber? Y lo dejó, listo. No, ¿quién se mete, Martín, a preguntarle a lo hombre? Él decía mucho, lo que se ve no se pregunta, ¿no? Decía él. Ah, sí, señor. En los ademanes. No se pregunta. La gente hay que respetarla. No se pregunta, decía él. Bueno, Martín. Bueno, pero realmente qué genio, Juan Gabriel. A mí, pues, ese tipo de música no me gusta, pero una monstruosidad, ¿no? Y esa canción que trajiste hoy, ahorita de verdad que me conmovió, no sé. Sí, claro, porque a las vísceras el mondongo se estremeció. Sí, no, y además era compositor, y claro, el compositor que interpreta tiene la ventaja de que a conciencia sabe qué es lo que está cantando o diciendo. Bueno, Martín, volviendo a los partidos del repechaje, aseguran que el arquero, el bailarín de Australia, le escondió el papelito a Galese, donde Galese tenía anotados las maneras de cobros en los lanzamientos. Yo no creo que eso tenga mucho que ver, pero bueno, de todas maneras, hoy el arquero sigue siendo noticia, el bailarín, ¿no? Bueno, Martín, te quiero confirmar, y a los oyentes, que ahora Poquetino con tanto billete arregló y se va del París con, no sé si, no, un cheque no, es una transferencia, 15 millones de euros de indemnización. Ese no tiene que trabajar más en la vida, si era por plata que trabajaba, ¿no? Ahora, si trabajaba por gusto, como lo hacemos nosotros, pues vaya y venga, ¿cierto? Imagínate, ¿ah? 15 palos. Hernán, fíjate que están hablando de Christophe Galtier, como cada vez más cercano al PSG, lo de Zidane, pues está muy difícil, Zidane lo ha dudado mucho, se alcanzó a acercar, le ofrecieron esta vida y la otra, le ofrecieron 25, pero está muy vinculado a Marsella, él no quiere problemas, pero bueno, entonces dicen que Galtier, que fue campeón con el Lille, en la temporada 2020-2021, ganándole precisamente al poderoso PSG con un equipo humilde, pues al lado del PSG, ¿no? Sí. Y además este Galtier ganó una Copa de Liga con Santetien en 2012-2013, en esa temporada, dicen que este es el técnico, este francés, que era el Nisa, o que está en el Nisa, pues se acerca al PSG, vamos a ver si se da, ¿no? Lo de Galtier. Bueno, hombre, el fútbol de Brasil tiene algo increíble, allá cualquiera, cualquiera le gana a cualquiera, alguien dirá, uy no, pero esa frase, no, es así, Flamengo, hoy, tiene que ganar un partido que tiene en Maracaná, porque si lo pierde Martín y viene en seguidilla de derrotas, cae a la zona de descenso, donde ya está Botafogo, o sea, estábamos hablando del Flamengo, de Copa Libertadores, Gabigol y tal, mira la tabla 1 y están ahí, allá, a punto de caer en zona de rebajamiento, de descenso. Pues está de decimosexto Flamengo con 12 puntos, grave, de primero Palmeiras con 22, segundo Corinthians con 21, tercero Sao Paulo con 18, anoche hubo fecha, ahí empezó, Santos ganó de visitante 2 a 1 a Juventud, en territorio gaucho, y hoy hay partidos interesantes, por ejemplo, el de América Mineiro, Fluminense, el de Paranaense, Corinthians, es muy bueno el partido. Bueno, Fernando Roca me escribe y dice, hombre, ¿queda alguna duda de que Luis Fernando Suárez tiene toda la experiencia para llevar a la selección Colombia a un mundial? Sí, Lorenzo no va a la talla, tres mundiales, serio, conocedor, exitoso, lo felicita. Yo creo Martín, no tiene nada que ver con el técnico que nombraron, pero en este momento el técnico colombiano más opcionado para dirigir una selección Colombia es este señor, no porque haya clasificado a Costa Rica, tampoco este señor, serio, buen trabajador, no habla mucho, no es de vanidad ni de egos, y ese podría ser, y yo creo que lo merece, porque un hombre que ha ido a tres mundiales con tres selecciones, alguien dirá, ah, pero que son selecciones flojas, ah, bueno, pero la de nosotros puede ser floja o grande y no vamos, la de él que es floja, según muchos, va al mundial, pero yo creo que tiene mérito, ¿no Martín? Bueno, cualquier selección, cualquier selección de respeto, pero pues es que Costa Rica sí, de verdad, mira que ha tenido buenos mundiales, ahorita que hacíamos el recuento, muy importante lo que dejó Pinto ahí, y es una selección muy respetable, Costa Rica es muy complicada, muy difícil, es un equipo tácticamente muy sólido. Sí, trabaja bien. Bueno, hombre, bueno, es que el jugador costarricense por naturaleza es de muy buena técnica, yo ayer mencionaba algunos, y quería notar, vinieron dos arqueros muy buenos de Costa Rica, claro, en los años del ruido, Carlos Alvarado, que lo tuvo el América, y el Cholo Rodríguez, que tapó en el once deportivo, y vinieron jugadores de categoría y de calidad, pero bueno, Martín. Fonseca, me acuerdo Fonseca, ¿no? Rolando. Ah, Rolando Fonseca, vino el América, ¿no? ¿Lo en Medellín? Sí. Sí. Y Ortiz, ¿te acordás? Hace poco vino Ortiz el delantero. Ah, sí, está en esta selección, de Costa Rica estaba. Sí, lo han llamado. Y bueno, ahí está Vargas, que es el jugador del campeonato que va al mundial, ¿sí o no? Claro, claro, me acuerdo, y mirá los arquerasos, ese arqueraso conejo, ¿te acordás? El que era el noventa, un arqueraso era tremendo, y el de ahora, pues el de ahora es monstruoso, a mí me parece un monstruo ese arquero Navas. Y tenían un defensa muy bueno, Papá Montero. Bueno, Martín, Junior, que juega hoy, Fuentes e Inestrosa están en la convocatoria, había dudas, pero están citados, están en el plantel, otro que también regresó a convocatoria es Didier Moreno, en cambio, Cetré y Albornoz no fueron convocados. Dicen que por una decisión de Juan Cruz. Y entre tanto, apoyando la noticia que diste ayer, Fabián Ángel tiene programado viaje para Argentina. Lo de Neusol Boys va en serio, y además, Willer Dita, Martín, no solamente es el jugador, la mejor contratación extranjera del actual campeonato argentino, sino que en Neusol's creen que ese muchacho va a seguir en Europa. Lo van a tener todavía, ¿no? Willer Dita. Figuran en el equipo en Neusol's, sí, ha sido figura, y pues, sí, el salto ahí de Neusol's es para, claro, el mercado argentino lo puede llevar a Europa más fácil. Y te digo... Hernán... No, es que quería anotarte de Dita. En el último partido que ganaron, le ganaron a Talleres, creo, 1-0. 1-0 de visitante, además, ¿no? Sí, expulsaron al compañero, al otro saquero central, y le tocó a Dita defenderse solo, y hablan de la rapidez, de la seguridad, en fin. Uy, Dita está en un momento estelar, parece, no, no lo hemos visto, yo no lo he visto, pues. Hernán, Nacional frente a Junior iría así, ahora que estás hablando de Nacional. Mier en el arco, Candelo, Olivera, Cabal y Vanguero, los cuatro defensores, los volantes, Sebastián Gómez y John Duque, volantes de marca, más adelantados, Andrade, Pavón y Mantilla, y adelante, Jefferson Duque. Mientras que Junior iría así, Viera en el arco, Walmer Pacheco, Rosero, Arias Fuentes, los cuatro defensores, Didier Moreno, Daniel Giraldo y Esparragosa, tres volantes, y más adelantados, Zambuesa, Borja y Cariaco. Zambuesa. O sea, que van a jugar con cuatro volantes. Pues van a jugar así con, los volantes son Didier Moreno, con Daniel Giraldo, que son más de marca, Esparragosa, un volante mixto, adelante, Zambuesa, Borja y Cariaco. Zambuesa por derecha, Cariaco por izquierda. Zambuesa por derecha, pero tratando de ayudar a los del medio. Ahora, en este partido, hay dos detalles para resaltar, Martín. Ese muchacho, Esparragosa, terminó siendo titular, se ganó el puesto, Esparragosa. Ya no está, se lo ganó, ¿cierto? Sí, es un lanzamiento este año, ¿no? No lo hemos visto, ha debutado y de verdad que tiene muy buenas condiciones. Un jugador completo, es un volante mixto también, ayuda mucho cuando no tiene la pelota junior, y tiene muy buena distribución de pelotas. Me parece que sí tiene precisión y es un jugador interesante, Esparragosa. Y en nacional, pues hay que decir, la consolidación del volante Gómez, y también el puesto que se ganó este muchacho Duque, John Duque. Ah, John, sí. Ellos venían trabajando más por el lado de Alex Mejía y tal, ¿no? Se lo ganó. Bernan, ¿que Valdomero va para el junior? No sé, contanos, ¿sí? ¿Te dijeron? Pues eso vi, sí, que Valdomero está para el junior, ya han arreglado, falta es la firma, creo, o lo oficial, pero dicen que Valdomero Perlaza está para el Atlético Junior, yo pensé que iba a México o a Argentina. No, por ahora es junior. Señor, esta pequeña pausa. Mencionaba a Martín en la formación de Nacional a Cabal como saguero central. Sí, señor, la razón es que Felipe Aguilar presentó un cuadro de virosis y no va. Él lo había jugado en Bogotá haciendo pareja con Olivera y ahora va con Cabal, que es un jugador también, Martín, yo no digo que revelación, pero es un muchacho que ha jugado como lateral y como central y lo hace bastante rápido, lo hace bien. Y a Giovanni Moreno lo tienen en la lista, puede que juegue, pero mientras juega le recordaron que le acomodaron el... Parece que siguió la comisión disciplinaria, Martín, que han renunciado, ahí están, porque le acomodaron una multa de dos millones y suspensión de dos fechas, quiere decir que se perderán necesariamente una de la final, ¿no? Creo yo, no sé cómo ir a hacer Giovanni Moreno. Por los gestos que hizo y por vocación en el campín. Bueno, y este partido que es Bucaramanga-Millonarios, pues Millonarios dicen que va a jugar con Montero, Perlaza, Ginás, Cuenubertel, Vázquez, García, Juan Camilo, más adelantados Silva Ruiz y Andrés Gómez, y adelante Jader Valencia. Hablé con uno de los sabios del fútbol, que siempre me atiende, y me preguntó, ¿por qué Millonarios juega bien y no gana? Dije, no hombre, es que el gol... Me dijo, no, 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 si un equipo juega bien, tiene que desembocar en el gol, si no hace gol, no juega bien. Ría después Martín la discusión, ¿oyó? Hombre, que mira que juega bien, que hay muy buenos movimientos, que llega a zona de gol. Me dijo él, pero no hace gol, entonces no me vengas a decir que juega bien, juega bien el que gana con goles. Le dije, pero también se da el caso de los que juegan mal y ganan. Me dijo, ah, sí, esa es otra cosa, pero para que un equipo se califique como que juega bien, es que gana bien, porque eso le falta a Millonarios, hacer gol. Bueno, y eso que ya llegó Ruiz, ¿no? Vamos a ver si... Bueno, ya no para ahora, para el futuro. Luis Carlos Ruiz para el segundo semestre. Buena contratación, me parece. Bueno, no quiso, y lo entiendo John Velázquez, el jugador de Santa Fe, que tiene 27 años, de explicarnos cuál es su situación. Porque él mismo admite que no se adelanta, ni quiere decir nada, porque hay opción de jugar en la equidad y en el Gil Vicente de Portugal. Eso ya no está en el resorte de él, sino en los clubes y en los empresarios, entonces él no sabe a dónde. Pero lo cierto es que no seguirá en Santa Fe y se va o a la equidad o a Portugal. Una de dos para John Velázquez. Alfredo Arias había dicho que no contaba con él, ¿no? Ah, no, por eso no. Es que Arias lo descartó y dijo no. Y John Velázquez, sí, está sonando mucho para la equidad. Alexis García lo quiere. Vamos a ver, o si no se da lo de Portugal. Pero parece que equidad es el equipo que es más cercano a llevar a John Velázquez. Bueno, vamos a ver en qué termina. Entre tanto, esperemos que se recupere el señor Eduardo Méndez, que tiene problemas serios de salud. Él es el hombre de El Santa Fe. Hola, Martín, Michael Ortega, que estaba en el Cali, creo que va a terminar jugando con Alianza Petrolera. Esa es la última noticia que tenemos de Ortega. ¿Va para Alianza Petrolera, entonces, Michael Carambas? ¿Ahí que tiene? ¿No? Ah. ¿Y el hombre? Dicen que está... Bueno, no es oficial. Dicen que está muy cerca de firmar. Sí, no, yo creo que es cierto, porque en el Cali no va a seguir. Sí, él todavía tiene fútbol, él hizo algunas cosas buenas con el Cali. Fue campeón, ¿no? Richard, no, Rick Pels, Murr, la primera vez que escribe, dice, con la salida de Felipe Aguilar, que fue el hueco en punta flaco de la defensa nacional contra millonarios, por cabal hay posibilidad de que pase Nacional. Ah, él dice que cabal le da más seguridad que Felipe Aguilar. Otro, Martín, ese arquero Mier se ganó el puesto, ¿no? Ese quedó, ¿cierto? ¿Sabes qué tiene que mejorar bastante? El saque. Ah, ya. El saque. Tener más precisión. Ya. Eso, pero que es tan importante, ¿no? Lo del saque. Pero, pues, sí ha mejorado mucho. De verdad que ha tenido unas atajadas inverosímiles. No, y además él estuvo envuelto en esa situación complicada con Quintana. El agente de Nacional acusaba al equipo de que los arqueros, era en plural, no respondían y tal, y empezaron a alternarlos hasta que Mier se quedó con la titular. Y ahora dicen que Chunga sería el otro arquero que llevaría Nacional, porque Quintana sale. Al Daír buscará equipo, lo llevarán a otro equipo, no sé. Sí, pero... Es muy bueno Chunga. Sí, le ha ido bien a Chunga. Que fue suplente... A tener que darle al tiro libre de Viera. Sí, sí, se quedaba en Barranquilla, seguía cobrando, pero era suplente. Y el hombre dijo, me voy. ¿Te hizo gol? Claro, me voy a buscar, ¿no? Julián Duque de Pereira nos está escuchando. Muchas gracias, Julián. Su mentor fue Viera, el mentor de Chunga. Sí. Y el profesor, el catedrático. Aquí dice David Vargas, uy, qué envidia con ese señor del PSG. Trabaja un año y medio y ya salió jubilado. Sí, es cierto. Sí, no trabajó dos años y ya se fue. Él se puede dedicarse a uno de los negocios que más ama Poquetino, los vinos. Ah, sí, él está en ese cuento, ¿no? Sí, claro. ¿Enólogo? ¿Tiene viñeos? ¿Este se dice? Sí, Hernán, fíjate que él se ha hecho, ha logrado experticia en el tema. Sí, el vestuario. Le fascina, le fascina, se puede dedicar a ello también, aunque, claro, él empieza en Southampton, luego sube un poco más con Tottenham, ¿no? Bueno. Digamos, en Europa fue importante con el Southampton y luego en el Tottenham, pues logró una final de Champions, nada menos, pero bueno, en PSG, la verdad que no, no pudo rubricar lo de la Champions, ¿no? No pudo, y con semejante equipo, entonces eso no, no, no se lo perdonaron y ya, pero San Quimbape quiere otro técnico. No, no, pues esperate, esperate, es que aquí me escribe Fernando Martínez, me dice, muy, muy buenas tardes, hoy duró más de un minuto la canción de entrada, que lo diga Villamil, me mandan una foto de Jorge Villamil, el compositor, sí, más de un minuto porque lo ameritaba, pero mire, Martín, la canción, el trash metal va a ser hoy de tres minutos. Sí, 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 que te iba a decir que Pochettino, Martín, hace composición del lugar, está en el vestuario, tiene en el, ahí sentados, están Mbappé, Messi, Neymar, decime con qué cara él o cualquier técnico le dice a Neymar, Neymar, me hace un favor, le pido hoy sacrificio, usted no se luzca tanto, dele la pelota a Mbappé o a Messi, vos crees que Neymar acepta, no, entonces le decís a Messi, dice a Messi, no, pues entonces no me ponga, le decís a Mbappé, a mí me está diciendo que me sacrifique para que se destaque el otro, es que manejar esos egos Martín y esos títulos y todo lo que, no, la vanidad, eso es muy complicado para Pochettino o para el que sea, es muy bravo Martín. Y a Mbappé, y a Mbappé ya, ya lo han, pues encumbrado como el timonel, eso ya que es claro, Hernán, es el, el maquinista realmente del equipo, el que va a conducir, y pues le piden, le piden consejo, le piden su asesoría, le piden su opinión, para todo, dicen que este Galtier es porque él dice, bueno, si no va a Zidane, pues Galtier le gusta, le gusta. Sí, está bien, pero, entonces Neymar le dice a Mbappé, ah, trajiste al técnico que te gusta, ¿no? Julián Escobar, para que más adelante Martín lo aclare, siempre admiré el saque de Oscar Córdoba, ¿qué otro arquero tenía buen saque? Pregunta desde Palmira, y la respuesta después de esta pausa. Bueno, mira, respuestas sobre el juego de Nacional Junior, Winston Forero, Junior, no por táctica, pérdida de tiempo, pero puede ser, Laman dice, pasará Junior, si juega al fútbol, Cadillac, yo creo que Nacional, Mauricio Rengifo, Junior, el papá de los Char, mete la mano, Andrés Sierra, como va la mano, Nacional pasa, Guido, Nacional, Juan, ah, este está almorzando, Darío Prieto, debe llegar Nacional, más que por fútbol, por historia, Top, Jokov, Mike, Junior, todavía está debiendo un buen partido, además está obligado a salir, claro, tiene que ir a buscar porque el empate no le sirve a Junior, que Sandy, no tengo idea de fútbol, escucho el programa hace como dos meses, y les envío mi primer Twitter, mi admiración, y manita arriba para un rebelde, rebelde como Martín, yo, sí, sí, este, rebelde de la sociedad, Yolanda Orojuela, el señor de Francisco sabe el tema, pero no lo paso ni a él, ni a su hermanita, ah, bueno, ya, pues, Yolanda, no eres así, Yolanda, Miguel Ballen, bueno, un abrazo, Nacional, es el favorito, además juega como local, Guarilaquero, pasa el verde, hoy puja, pero gana, Javier Lara, Nacional, Gabriel Perdomo, quiero que sea Junior, Guido Hernández, Nacional, Juancho, ojalá sea buen partido, no sean mezquinos, hombre, jueguen, Naldo Mosquera, hay cubis, Nacional Player, aquí hay cosas que él dice, mire, Golban alumnado de Nacional a Millonarios en Medellín, no hubo Roja para Montero en Bogotá, no revisan la agresión del jugador de Millonarios a Guzmán, en, a Guzmán no, a Guzmán en Bogotá, no, yo me acuerdo de la agresión de Cortés a Walmart Pacheco, levantan la sesión a Millonarios, Sanciona Guido como espectador, presidente de la Imayor, hincha, declaraba a Millonarios, Pedro Ferney, Millonarios, gana Petro y nos toca salir corriendo, ah, perdón, pasa el Nacional, que sea de Nacional, para castigarle la picardía a Borja, Nacional el más opcionado, Paul, hola a todos, muchas gracias y siguen llegando, bueno, Martín, hola, qué cantidad de temas, aquí, por ejemplo, Harold Covilla, me escribe desde Barranquilla, con la sorpresiva eliminación de Perú, la primera fue Uruguay en el 2006, y ahora con Perú en el 2012, habla de Australia, ¿es bajo el nivel del fútbol suramericano, o hay una cierta distancia entre Brasil y Argentina frente a los demás? Creo que esa es la respuesta, Martín, Brasil y Argentina, si están muy por encima de las otras ocho selecciones de Sudamérica, de pronto Uruguay pudiera ser la tercera, ¿no Martín? Y Chile se fue quedando, obviamente, porque Chile alcanzó por un momento, imagínate esas Copas América que ganó, pero sí, hoy en día Brasil y Argentina están lejos, Brasil y Argentina parejo, lo vimos en la Copa América, y vimos ahora a ese campeón de Copa América, Argentina contra el campeón de Eurocopa, y pues a Argentina le pasó por encima, ahora, el Mundial anterior sí vimos la diferencia muy grande entre, por ejemplo, Francia y Argentina, en el resultado se vio, pues que fue un poco más apretado, pero en el juego sí se vio a un Francia muy superior a esa Argentina, que termina quedándose partido muy cerrado, 4-3, ¿no? Sí, es cierto, bueno, pero, de todas maneras, Martín, y ya hay muchos opinadores en el mundo, sobre todo que dan Argentina y Brasil para la final, no sé si se hará la final, pues mirando los cruces y todo eso, pero ellos dicen que uno, la mayoría, una de las dos selecciones llega a la final del Mundial, puede ser, ¿no? Bueno, digamos, con mi equipo de astrólogos, hemos visto que Argentina, ojo, ¿no?, Argentina está tremendo, Argentina mete miedo en ese momento, y vemos a un Messi, a un Messi como más jugador del equipo, más asistidor, no tan goleador como antes, pero la potencia la sigue teniendo, lo vimos frente a Italia. Es cierto, sí. Bueno, puede ser, ¿no? Hola, Martín, ayer hablamos de Everton Cebollina, el brasileño que está en Benfica, pues bien. Sí, señor. Y dijimos que Flamengo tenía 14 millones listos para llevárselo, Benfica pedía 20, y como en toda operación de tienda, negociaron. No, deme 16 y se lo lleva, y se lo van a llevar por 16, y eso facilitaría que Neres llegue al Benfica, otro extremo izquierdo, ¿no? ¿Neres? Sí, Hernán, Benfica pedía 20, que fue lo que lo compró en 2019 a gremio, pero no llegó, entonces, claro, Flamengo dice 14, llegan a esa negociación en 16, como decís, David Neres, que era jugador, él empezó en Sao Paulo, jugó en Ajax, están de malas que va el Shakhtar, y pues hombre, sucede todo lo de la guerra, y ahora está buscando salida, ¿no?, del equipo ucraniano, entonces, es un zurdo que juega por derecha, que en Ajax fue tremendo, llegó Anthony, y se fue quedando con el puesto Anthony, el brasileño, que también podría salir del Ajax, y pues David Neres, entonces me decís, pues podría ir a Benfica, ¿no?, para tener otro extremo ahí. Jesús, José, está contento con el grupo musical de Sepultura. Una locura, la gente, mira, cuando se Sepultura, la gente se vuelve loca, Martín, aquí los oyentes colaboran enormemente, Mateo Ruiz, me manda el video, que mostraron del claro puño de Larry Vázquez, sobre Jason Guzmán, en el Partido Nacional Millonarios, no hubo revisión de barrio, ¿no?, bueno, otro, uy, Emanuel, mira cómo se va, como gato se va, y apenas hoy yo a Sepultura, bueno, Martín, lo hemos hablado, ah, la formación de Bucaramanga, no la tenés, pero, la novedad es que, Dayro Moreno, no se sabe si continuará en Bucaramanga o no, hoy termina campaña con el Bucaramanga, pero, lo quieren, quieren que se quede, pero, de pronto, tiene una oferta por ahí, andando, ¿no?, ¿no?, este es otro, un volante de marca del Bogotá Fútbol Club, que es un volante de marca, Kevin Salazar, se llama igual que, que el volante ofensivo, el enganche, un surdito, un buen jugador, ambidextro, sí, pero, y sí, es otro jugador, ahora que hablas de ese pelado, de Kevin Salazar, el que jugó en Santa Fe, ¿no?, eh, sí, 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 ese, ese muchacho, surdito, tiene condiciones, pero le ha faltado consolidarse, ¿quiénes?, pinta, pinta, pero le falta, ¿no?, no sé si continuidad o qué, pero, está por verse, bueno, Martín, tenemos dos mensajes, Martín, cuando tengas emisora, algún día, y compras el sistema de la LED, no olvidéis, tener a la mano, lo de, que antiguamente llamaban, tornamesa, donde vos ponías los LP, y los ponías a cantar, porque se va el dale maestro, y quedamos como el ternero de Pereira, ¿oyó?, bueno, Martín, hola, ¿quién es Tomás, Cristensan, es que, o Cristensen, es el, el Tomás Cristensen, el director, técnico de Panamá, eso es un, mira Hernán, eso es un técnico, que, nació en Dinamarca, sí, pero tiene doble nacionalidad, es español, danés, porque la mamá es española, sí, fue jugador del Barcelona, ver, un delantero que prometía mucho, estuvo en el Gijón, en Osasuna, tuvo muchas lesiones, creo que él termina jugando en Alemania, en Hannover, y ha sido técnico de la Poel Nicosia de Chipre, del Larnaca de Chipre también, del Litz, su en Bélgica, y es el técnico de Panamá, que entiendo, Cristensen, ha renovado, ¿no?, con la tecnología panameña. hasta el 26, esa fue una plaza, Panamá, que perdieron los técnicos colombianos, acordé que allá estuvo, bolillo con el Panzer Carvajal, y por la cercanía, pues, era una plaza para Colombia, bueno, la agarró este señor, danés, bueno, Cristensen, sí, es español, danés, hola, ¿cómo hacen esos equipos? ese Colón de Santa Fe en Argentina, recibió, 13.5, millones de euros, por un jugador que se llama Facundo Farías, pero no lo compró un equipo, Martín, ¿quién se quedó con él? No, mira, Hernán, este volante ofensivo, media punta, hemos hablado de él acá en el programa algunas veces, Facundo Farías, vendido a dos grupos inversores británicos, ¿ah, no eran gringos? yo creo que eran gringos, yo entiendo que son británicos, que son dos grupos inversores británicos, 13 millones y medio de dólares, estamos hablando de dólares, no de euros, se, se quedará a jugar la Copa Libertadores con Colón, y se va a finales de octubre, que de luego además empieza el mundial, sí, ahí a los pocos días, él, esta temporada lleva 22 partidos, 7 goles, y supera la venta más importante de la historia para Colón, recordemos que Colón vendió en 2004 a un delantero muy bueno que llamaba el Cariñano, lo vendió al Basilea en 4 millones 700 mil, y este, esta es la venta más, esta es la venta más, más cuantiosa, más nutrida, y aquí tengo, podría ir a la Premier, inclusive en la MLS también podría ser, o la Premier, vamos a ver en dónde termina Facundo Farías a partir de octubre, las dos empresas, una se llama Scotland Corp, y la otra se llama Sky Bridge Capital, ah, ok, ok, esas son las dos, no sé cómo negocian cada una el 50, no, no sabemos, pero bueno, curioso, ya no es un equipo, ni es un empresario, son dos grupos de inversores que pagaron un billete largo por este muchacho, yo, es muy buen jugador, es derecho, es goleador, es muy hábil Hernán, lo quería llevar Riquelme a boca, pero no, pues no podían pagar lo que de verdad creían los de Colón, que vale, y mire, se va, se va, ah, mira que, vamos a ver, dicen que el Valencia ya preguntó por él, para ver si el grupo inversor, se lo prestan, esos dos grupos se lo prestan, sí, bueno, mira que en Uruguay, otro lío con jugadores y con faldas, pues, atacando faldas, una abogada presentó demanda de dos empleadas, de un sitio que hace eventos, acusaron formalmente a dos jugadores de Peñarol, los medios uruguayos no han los nombres, pero otros medios no de Uruguay, dicen que fueron Viatri y, Viati, no, el argentino Viatri, creo que es, y Gargano, y Gargano, la, ¿en serio? Sí, pero mira que la abogada hizo una precisión a los medios, dijo, mire, no están acusados de violación, sino de acoso sexual, dos jugadores de Peñarol, en una rumba, ¿no? No fregués, Viatri y Gargano, que son muy veteranos, exactamente, Viatri, algún antecedente había, ¿no? por, por, sí, ese ha tenido ya, su decisión. Viatri, que es jugador de Boca, ¿no? y Gargano de, de Nápoles, jugó en Italia mucho tiempo, bueno, se filtraron estos nombres, y dicen que sí, que fue en marzo, y, eh, organizaron una fiesta jugadores de Peñarol, es decir, no fue la institución de Peñarol la que organizó esa, jugadores, esa carnestolenda, pues, o esa jarana, esa jarana, y, y estos jugadores están ahora, con esta denuncia, por acoso sexual a dos trabajadoras, en un salón de fiestas. Esa guachafita, hola, Martín, este dato, podríamos aplicarlo, a ver, en Colombia cómo nos da, resulta que en Brasil, no sé qué empresa se dio la tarea de averiguar cuánto duran, en promedio, los directores técnicos extranjeros, que han llegado a Brasil desde el año 2014 al presente, han sido treinta técnicos extranjeros, el promedio de trabajo, no les da sino cinco meses, en promedio, o sea, que no están, los únicos técnicos extranjeros que han dejado recientemente huella, son Jorge Jesús, el portugués con Flamengo, y el loco San Paoli con el Santos, y hoy en día, pues, Abel Ferreira, es que lo de Palmeiras es impresionante, Martín, el equipo no ha perdido, sino tres partidos, y lleva diecisiete juegos invicto, seguidos, sumando todo. Lo de Abel Ferreira es grandioso, porque son dos libertadores seguidas, y Jorge Jesús ganó con Flamengo, no solo libertadores, que todo el mundo la recuerda, sino la Serie A la ganó también. El Brasil de la O. que hoy está en Fenerbahce, San Paoli, por ejemplo, que sube Santos y en el Mineiro, ganó un estadual Mineiro, pero fue un, digamos, fue un Mineiro que peleó, peleó el campeonato. A Coudet no le fue mal, estuvo en Inter, pero tampoco, digamos, no ganó, pero fue un técnico animador, y Víctor Pereira ahorita, pues ahí va, ¿no?, porque va de segundo, Hernán, en Corinthians, pero lo que pasa es que el juego, el juego no seduce mucho a los brasileños, el juego de Corinthians. El que sí, al que sí le va mal, es a Lucas Castro, el portugués de Botafogo, que hoy juega, creo que hoy juega, y si pierde, va a ir embora, te puedo decir, pero bueno. Sí, el que te digo, Botafogo, Botafogo juega mañana contra Sao Paulo, bravísimo. Ay, sí señor, contra Sao Paulo. Sí, mañana dieciséis, a las dos de la tarde, entonces para vérselo, Botafogo, Sao Paulo, bravo ese partido para Botafogo, ¿oís? Sí, es cierto. Bueno, esta sí es para hacer un pequeño break, Martín, es que no hay derecho. Darwin Núñez, el uruguayo, va a cobrar por semana, 163 mil euros, un poquito menos son libras, pero 163 mil semanales, quiere decir que al año se va a embolsar en euros, ocho millones de euros. Darwin Núñez, que va como titular, por la izquierda irá Luis Díaz, si Dios quiere, y por la derecha seguirá hasta ahora Salá. Los que pierden, o entran a hacer fila, son Diogo Yota, y Firmino, que son jugadores del centro del campo, ¿no? Sí. Eso es. Claro. Firmino, que puede ser un 9, o se retrasa, es un 9 falso, mentiroso a veces. Darwin Núñez puede jugar por izquierda, por derecha, es un centro delantero también. 163 mil semanales, Van Dijk, 260 mil, Van Dijk, 260 mil semanales, o sea que llegó Darwin pisando suave, Salán enero, Hernán, Salá en enero pedía 400 mil semanales, creo que no llegaron a esa cifra. No, no. Pero se acercaron. Ahora él, pero Salá sí queda como el jugador más, más caro de la plantilla, sí. De todas maneras, Liverpool se está armando para volver a ser protagonista en la Premier, y me imagino pues que también en la Liga de Campeones, ¿no? Hombre, no, mucho lo, ah sí, tenemos que hacer una pausa, y ya volvemos. Martín, nos escribe Yesi Gallego, dice, hombre, como ustedes conocen de tantos jugadores, yo apenas tengo 31 años, no conocía, como dice Yepes, esas viejeras, serían amables de contarme quién fue Fritz Walter, Fritz Walter, capitán de la selección de Alemania. A ver Martín, tengo varios datos de Fritz Walter. Ese era un, como un delantero o interior, ¿no Hernán? El jugo siempre en el Kaiserlautern de Alemania, y la selección de Alemania, por supuesto, ¿no? O un héroe en el 54, ¿no? En el milagro de Berna. Es que él es capitán, hay una película que se llama el milagro de Viena, ¿creo que es de Viena? Creo que se llama así. No, no, el milagro de Berna. De Berna, de Berna, perdón, Berna Suiza, sí, el milagro de Berna. Donde se relata la hazaña de la selección alemana, porque Alemania había perdido en ese mundial, en la primera fase, una goleada, le metió Hungría 8-3 o algo así, y en la final, Alemania gana 3-2, Fritz Walter hizo la copa Jules Rimet. Pero quería anotar esto, hombre, Martín, que es curioso en la vida de este señor. Este señor fue soldado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente fue paracaidista, y fue prisionero de guerra. Y la historia cuenta que cuando él iba a ser llevado con sus compañeros a Siberia, Siberia, ahora sí hace frío, Martín, en Siberia. Sí, eso es que el este, ¿no? Sí. Es como el este de Rusia. Hay un tango de Agustín Magaldi que dice rumbo a Siberia. Bueno, un invierno bravísimo. Bueno, y el hombre iba para, en tren lo llevaban para Siberia, pero tuvieron que hacer una parada en Ucrania, ¿no? En la que estaba yo en... Bueno, una parada, y mientras arreglaban para continuar el viaje, él vio que varios jugadores, varios soldados soviéticos estaban jugando ahí fútbol, y entonces él se metió a jugar, y lo vieron jugar, y de pronto un soldado, digamos enemigo soviético, perdón, soviético, dice, uy, usted nos hizo dos goles en tal partido, a favor de Alemania, y dijo él, sí, fui yo. Bueno, eso lo salvó, porque inmediatamente lo sacaron de la lista de los que seguían viaje a Siberia. Él después ya se integra al Kaiser Laurten, jugó del 39 al 59 en ese equipo, 364 partidos, y con la selección de Alemania jugó 61 partidos, pero el promedio es impresionante, Martín, marcó en los 425 partidos, 390 goles, un promedio de 0-91, Fritz Walter, que era delantero en punta, y terminó siendo volante organizador, y hasta al lado de Beckenbauer, de Lothar Matius, de esos grandes jugadores, porque para los alemanes fue el primer gran jugador que tuvo Alemania, Fritz Walter. Pues le llaman el milagro de Berna, ese partido sobre todo, que ahí es donde ya llegó a ser un mito prácticamente lo de Fritz Walter, que le ganan al equipo más poderoso en ese momento, que era el de Sibol, el de Coxis, el de Hideguti, el de Puskas, y le ganan, voltean, remontaron un partido, y terminan siendo campeón del mundo. Pero ahora que hablaste de Puskas y compañía, ayer golearon a la selección inglesa en Wembley, ¿no? 4 a 0 le metieron. ¿Los húngaros fue? Los húngaros. 4 a 0. Sí. Muy bien. 4 a 0. Muy bien. En Wolverhampton. Hoy piden la salida del técnico Southgate y todo eso. Bueno, de siempre. No ofreguen eso. Sí, porque claro, ellos dicen que el equipo húngaro no está clasificado al mundial. El equipo inglés sí, y en este momento el equipo inglés puede ser rebajado de categoría en esa liga de campeones, como le puede pasar a Francia. Pero, a las naciones. Martín, lo increíble es que Hungría, en el año 53, en Wembley, le metió 6-3 al equipo inglés. Ah, sí. Ah. Que ese día, Hidegut hizo 3 y Puskas 2. Exactamente. En las figuras. Sí, señor. Ahora, en el 53, Hungría goleando en Wembley a Inglaterra. Y no, y en 1928, Escocia goleó 5 a 1 a Inglaterra. No ha sido muchas veces. Y, pues esto sí es vergonzoso, porque es un número escalofriante para los ingleses. Sí, además un equipo menor. Hungría no está ni para el mundial, digamos, con jugadores como Salaya no todos. Salay. Sí. El jugador del Friburgo en Alemania. Nagy, uno que juega en Hungría, en el fútbol húngaro, hizo el otro. Y Gazdak, un jugador de la MLS, el Philadelphia Union, anotó el cuarto. 4-0, le ganaron entonces a Inglaterra, en Wolverhampton. Bueno, y no se quedaron atrás los italianos, Martín. Le metieron la mano duro, los alemanes, oye. 5-2 fue, ¿no? Sí, 5-2, que eso fue el mismo resultado en 1939. Sí, y pues Alemania le ganó 5-2 a Italia, que ya ves, en el 39, volvió a pasar ayer, 5-2 con Kimmich, Gundogan, Tomasciula, Werner, como los anotadores. Y Hernán, mira que en el año de 1957, Yugoslavia le ganó a Italia 6-1. Ah, es más bien. Yugoslavia le anotó 6 a Italia, aquella vez, en Belgrado. Pero se repitió entonces esa goleada de Alemania-Italia, de 1939. Bueno, así el fútbol, la historia hay que tenerla presente, pero lo cierto es que ayer les está yendo mal en esta Liga de Naciones Martín, a Francia, a Inglaterra, y a Italia de Mancini, ¿no? Les ha ido bastante mal. Bueno, hola, Martín, me quedé pendiente de contarle a los oyentes que falleció un jugador ecuatoriano, que lo recordamos más por el apellido, Anangonó, Anangonó. Sí. Anangonó. Franklin Anangonó era este. Este es Franklin, que era un defensa central del Nacional de Quito. Murió en los noventa, fue campeón con ese nacional, además. Hay otro que era un delantero, es un delantero, se llama Juan. Juan Anangonó. que uno que jugó, acordémonos, jugó en Argentina, jugó en Argentinos Juniors. Anangonó, sí. Entonces, claro, uno se acuerda de Anangonó de los dos. Juan, el número nueve, y el que murió, el defensa central, Franklin Anangonó. Martín, ahora que dijiste, otro Anangonó, me faltó anotar, y esta es una curiosidad de los mundiales, cuando hablamos de Fritz Walter, su hermano, Otmar, Omar, pues, Otmar Walter, jugaron en esa selección campeona, fueron los primeros hermanos, que en una selección ganan campeonato del mundo. No sé si después, se haya presentado el caso, de dos hermanos, integrando una selección campeona. Puede ser, yo creo que Inglaterra, Martín, no era Bobby Chartland, y Jackie Chartland, hermanos. claro. ¿Cierto? Claro. Bueno, sí, pero bueno, debe haber más casos, no, esos son los que recuerdo. Bueno, y hablando de Otmar. Sus hermanos, Hernán, esos hermanos Van de Kerckho, fueron la locura, ¿ves? Pero no fueron campeones mundiales. Sí, fueron subcampeones del mundo, pero... Eran René y Willy. Había una frase de Cajón Martín, hace años, que cuando uno decía, no, este equipo es segundo, alguien escribió, después del segundo, todos son japoneses, no vale sino el primero. Bueno, pero volviendo... Lo decía Bilardo, creo, ¿no? Sí, mira, volviendo a Omar, Otmar Alderete, un paraguayo, dice que llega al Atlético de Madrid, ¿lo tenés referenciado? Sí, es un defensa central zurdo paraguayo, él empieza su carrera al derete en Cerro Porteño, va a gimnasia muy joven, al fútbol argentino, Huracán, se destaca allá, y da el salto a Europa, al Basilea de Suiza, luego va al Erta, Erta de Berlín, lo compra, lo presta al Valencia, ese jugador sigue siendo el Erta, Valencia no tiene cómo comprarlo, es un jugador de 10 millones de euros, y pues hombre, podría salir, lo quiere, me decís, creo que lo quiere el Atlético, ¿no? Sí, el Atlético de Madrid, hombre, y ahora que mencionas eso del Atlético, estaba recordando que hay 6 nombres de jugadores, que actuaron en nuestro país, y llegaron al Atlético de Madrid, y pues me decís, tantos, sí, Adolfo Riquelme, arquero que fue de la América, y de Bucaramanga, y Real Cartagena, fue arquero del Atlético de Madrid, por allá en el 54, Atilio López, un paraguayo que fue de la delantera del Boca, de Cali, también fue con Riquelme en ese momento, Dante Lugo, que jugó en un Secaldas y Cucuta, también fue jugador del Atlético de Madrid, Falcao García, jugador del Atlético de Madrid, Santiago Arias, del Atlético de Madrid, Jackson Martínez, del Atlético de Madrid, y no sé si se me queda por ahí alguno, Martín, medio perdido. ¿Dijiste el tren? Sí. Ah, no, no dije el tren, fíjate, entonces son siete, tenés razón, siete. Hernán, yo me acuerdo, bueno, vos decís paraguayos del Atlético de Madrid, vos te acuerdas, Celso Ayala, y Carlos Lamarra, fueron una locura en 1998, fueron figuras de ese Paraguay, eso les da para ir al fútbol español, al Atlético, precisamente ahora que decís de paraguayos en Atlético de Madrid, y fueron dos defensores, eran rocosos, consistentes, muy bravos, muy buenos, era bajito, pero les fue mal en el Atlético porque terminan descendiendo, increíble eso, ¿no? O sea, en el 2000, además los llevan como unas figuras, como era una defensa infranqueable realmente con ese Paraguay, terminan llegando al Atlético de Madrid y les va mal a Celso y a Gamarra, la mejor defensa paraguaya que yo vi fue la de Arce, Ayala, Rivarola, y Dennis Caniza, y el arquero era Chilaver, uy, qué equipo que tenían, bueno, Martín, pero quería contar, uno tiene en esta profesión, juntarse con los buenos, con los malos, con todo, ¿no Martín? Alguna vez, departiendo, hoy me vi en con quién, Nicolás Leos, en un aeropuerto, le puse conversación al viejo, pero para entrar en esas conversaciones, y este es un, no es un consejo, pero es un, como dijera yo, un ganchito para muchos oyentes, cuando usted vaya a hablar con un personaje, de esa calidad, y el tipo sea como cerrado, tienen que encontrar un punto débil, y yo cuando me senté a hablar con él, no, en serio, me senté a hablar con ese señor y le dije, oiga, señor Leos, usted mandó, porque Leos había sido presidente de Libertad y Asunción, le dije, ¿usted transfirió a un jugador Venegas al Atlético de Madrid? ¡Ah! El hombre, Martín, como le hubieran tocado la campana, no, que ahí no lo cayó, sí señor, era un volante, yo, fue la primera venta de que hizo mi equipo, y empezó a contarme el cuento, ese Venegas jugó mucho tiempo en el Atlético de Madrid, pero donde Dios le haga esa pregunta, el señor, me ignora, Martín, le hiciste ese estremecer las menudencias, ¿no? ¿no? ¿qué hay? ¿se volvió loco? no, yo no dije que era presidente, le dije, es verdad que Libertad y Asunción envió a Venegas, dijo, hombre, fui yo, yo era presidente, pero bueno, esa mamacita pues, ay Martín, tiene razón Paul Muñoz, ¿sabes quiénes nos faltaron? ¿quiénes nos faltaron? Amaranto Perea, jugó también, en Atlético de Madrid, y Santos Borré, pues, no jugó, pero estuvo en el Atlético de Madrid, pero son nueve, nueve nombres que dimos, Amaranto Perea, claro, Fernando Amaranto, sí hombre, me acordaba Amaranto, que ahora es asistente, ¿no? de Lorenzo, de Lorenzo, y su corte, Lorenzo, bueno Martín, hola Martín, el MLE de Guayaquil, como dicen, se ranchó, el Monterrey, le pide a Joao Rojas, y dijeron, sí, pero pueden llevar, pagan tres millones de dólares, y se lo llevan, entonces el equipo mexicano, no, pero cómo va a pagar, digo, pero si ustedes acaban de pagar ocho millones, por un delantero que se llama Berterame, ¿por qué no me pueden pagar tres millones a mí? y ahí está, Joao Rojas, ecuatoriano. pero mira, Berterame, ese delantero es argentino, ¿no? sí, ese jugador le ha ido bien en México, ese jugador salió de San Lorenzo, va al San Luis de México, sí, y podría ir a Monterrey, ¿me decís? sí, a Monterrey, lo pide. o al Atlético, ah, ok, ok, pero no es oficial, ¿no? no se ha dado, no, Berterame no se ha dado. mientras no apareja, Martín, pero yo creo que este, Joao Rojas también estuvo en San Pablo, sí, todo en San Pablo. este Joao Rojas creo, es un extremo, sí, de Melec, pero este es más joven, es que me parece que había otro Joao Rojas. yo tengo uno en San Pablo, pero este, sí puede ser este más joven, que esté también. este más joven, sí, en Melec. el extremo izquierdo de Melec, que era del Aucas. Ah, puede ser, señor. y tiene 24 años, Hernán, 24 tiene. Berterame es un delantero argentino, tiene 17 goles, lo quiere también en América de México, ¿is? bueno, esta pausa, ¿no? estaba hablando aquí con Quiro de la Tornamesa, hoy me acordé. Hola Martín, recordemos a los oyentes los horarios, hoy, Bucaramanga, millonarios, seis de la tarde, es un partido, pues, para ver qué tienen, pero ya no hay, no hay motivación real, bueno, ellos dirán que los puntos sirven para la reclasificación, es cierto, es la única motivación que veo, y, a las 8.15, este sí, con casa llena nacional, recibe a Junior, va a pitar Andrés Rojas, el bogotano, es bueno, a veces, se le puede ir la luz, pero, como se le fue en el último partido, en un aguacero que había que suspenderlo, pero él no lo suspendió, campo anegado en Envigado, pero bueno, esperemos que le vaya bien a él el señor, y mañana, mañana es más tarde, ah no, mañana van a la misma hora, 7.30, la equidad Medellín, y Tolima Envigado, claro, porque los dos partidos sí están amarrados al finalista, Tolima Envigado, y la equidad Medellín, de eso hablaremos mañana Martín, si te parece, ¿no? Sí, ahí no tiene posibilidad alguna pues Envigado, pero por eso van enfrentados. Espérate que, tenemos la oportunidad de conocer actividades de deportistas colombianos, que trabajan en otras disciplinas diferentes al fútbol, a ver don Alejandro Munevar. Hola Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí señor, son muy buenas noticias las que tenemos hoy, entonces iniciamos rápido. En Madeira, en Portugal, allí se lleva a cabo el Mundial de Paranatación, Colombia suma ya cinco medallas de oro, las últimas, en los doscientos metros combinado, Nelson Crispín Hernán, que usted lo conoce, se alzó con la victoria, y de paso con el título mundial. Laura González, en los cien metros mariposas, se quedó con el oro. Ella, junto a Sara Vargas, son las primeras mujeres colombianas, en conseguir títulos mundiales de paranatación. Y la última medalla de oro, que consiguió Colombia en la jornada anterior, fue conseguida por Daniel Serrano, en los cien metros pechos, sumando ya dos medallas doradas en este certamen. Los objetivos colombianos, de mejorarlo realizado en Londres, en dos mil diecinueve, ya se cumplió con los cinco oros conseguidos. Quedan todavía tres oros en disputa, que esperemos puedan tenerlos los colombianos. En el Mundial de Levantamiento de PESA sub diecisiete, que se llevó a cabo en León, México, ayer les comentábamos que la competencia iba a ser a las tres de la tarde. Pues bien, Duvaney Sinisterra, en la división de los cincuenta y nueve kilogramos, finalmente se quedó con el título mundial, por el total del peso levantado, ciento ochenta y siete kilogramos, en su división, que era los cincuenta y nueve. Y hace instantes, mientras ustedes estaban hablando de los alemanes, en cuanto a Ingrid Segura, que ayer dijimos, era la favorita para quedarse con el oro, en los sesenta y cuatro kilogramos, pues se quedó con el oro. Se llevó el título mundial, y eso lo hizo dominando de principio a fin. En arranque, en Bioni Total, levantó lo necesario para quedarse con el oro. En la Copa América Femenina Sub-18 de baloncesto, que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina, Colombia se enfrentó ante Puerto Rico. El equipo nacional se impuso cincuenta y ocho a cincuenta, consiguiendo su segunda victoria. En Paraguay, se lleva a cabo la Copa San Ló Sub-20 y Sub-18 de balonmano, un evento que reúne a varios países de la región. Colombia, por primera vez en la historia, se metió al podio de un evento de balonmano internacional. Alcanzó el tercer lugar en la categoría Sub-20 y cuarto en la Sub-18. En Suiza, se disputó la cuarta etapa del Tour de Suiza, sobre ciento noventa y un kilómetros. Ganó el señor sudafricano Darlene Pei. Los colombianos Sergio Higuita, Daniel Martínez y Rigoberto Urán llegaron con el mismo tiempo del vencedor. La general es comandada por Stephen Williams y el mejor colombiano es Sergio Higuita. Y en el tenis, para terminar, en el Challenger de Parma, en Italia, Daniel Galán se enfrentó en octavos de final. El italiano, André Arnavoldi, el colombiano cayó con parciales 6-7 y 6-0, y 6-7 en el último set. Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah también cayeron, pero en cuartos de final del ATP 500 de Queens, en Reino Unido, ante la dupla conformada por el Intubo Pana, y el canadiense Chapaloff, con parciales 6-3 y 6-4, Hernán. Muy bien. Martín, tengo dos novedades con B pequeña. Buletish, el Cali está encartado con Bulet. No le han encontrado equipo, él tiene contrato, entonces no saben qué hacer, él sigue entrenando ahí, o va a estar entrenando, pero están sin salida con Bulet. Porque no hay ninguna oferta de nada. Pero lo de Cortuló finalmente no, entonces. No, no, Agustín Bulet. Y la otra, como es pequeña, y así me parece lógico Martín, el Real Madrid le dijo a Vinicius Junior, que tiene contrato hasta el año 26. Le extendieron el contrato, ¿viste? Claro. Claro, porque lo que creció, la progresión de ese jugador fue geométrica, realmente. Ahora, las noticias así de Europa, Hernán, Dani Alves se va del Barcelona. Ah, sí, ya. ¿Cierto? La Real Sociedad anuncia Mohamed Ali Cho, es un delantero de 18 años de Langers, para el futuro. Dicen que los arranconazos y los jalonazos son de una locura, o sea, son de verdad un jugador muy importante que va a ser. Pues, fíjate que la Real Sociedad ha tenido apuestas y le han salido bien. Ese Isaac, que lo llevaron alguna vez, en sueco, les fue bastante bien con él, ¿sí? Hola. Angers, El Inter de Milán, el Inter de Milán, se lleva a un jugador que se llama Cristian Aslani, un volante de Albania que juega en el Émpoli, va para el Inter de Milán, pues está muy cerca, digamos. Bueno, anoche, ah, bueno, el América, me parece buena, buena operación que hicieron, lograron conseguir, que Juan Camilo Portilla, un volante central bueno, se dieran sus derechos del 50% para el América, o sea, que va a seguir en América y América es dueña de la mitad del pase. Me parece bien, porque ese jugador puede ser, está en ese pequeño grupo de jugadores revelación, Portilla, que creo que no es pelado, no es ya grande, pero juega bien. Sí, bien, volante. ¿Y qué? Y el técnico, el técnico Guimaraes, resolvió que Gianfranco Peña, se quede aunque tiene una lesión, pero hace un rato mencionaste a la UCAS de Quito, el equipo del pueblo quiteño, pues bien, Cúcuta jugó contra el UCAS del Ecuador, empataron a dos goles, Hassan Vergara y Jeffrey Zapata marcaron los goles, un jugador argentino debutó con Cúcuta, se llama Lucas Ríos, y el Cúcuta vendrá a Bogotá o jugarán el fin de semana contra el equipo de Patriotas en Tunja, que tiene ya a Cheche Hernández al frente del equipo tunjano. Bueno, ¿qué más? Más que tenga. Del fútbol colombiano, en el Medellín, está sancionado Pons. Ah, sí. Va a jugar Diver Cambindo. Cambindo, bueno. Un saludo a Roller Cambindo. A Roger, sí, sí. O Roger, que era Roger, pero con doble L. Sí. El Rock and Roller Cambindo, que era un defensa central del Tolima. Un saludo. Sí, está muy bien. Bueno, Santa Fe, no, pues ya contamos lo de Velázquez, no. Y hay una pregunta, Martín. Harold Covilla desde Barranquilla. No, el nivel del fútbol suramericano es bajo, sí. Y ahí lo hemos dicho ya, Martín. Está Argentina y Brasil están muy lejos de nosotros. El que no está lejos de arreglar es Sadio Mané. El equipo, el equipo alemán, Martín, cuenta con él. El Bayern ya le ofreció contrato de tres años, solamente falta que se pongan de acuerdo Liverpool y Bayern. Pero Mané emigró. Bueno, y más llegando Darwin Núñez, pues Mané sabe que, pues, que es mejor buscar, ¿no? Como se va Lewandowski, que entre otras cosas, no ha podido arreglar Martín, ni con Barcelona, ni con nadie. Lewandowski ahí está. Barcelona sigue insistiendo. ¿Sí? Barcelona, sí. Barcelona sigue escarbando posibilidades para llevar a Lewandowski. Lewandowski, pues, ha dicho que no va a seguir en Bayern Múnich. El PSG, inclusive, también estuvo hablando, tuvo algunas, algunos acercamientos. Pero, Hernán, una cosa, una pregunta de Javier Duque Daza. Sí. Tito Onega, fue el que reemplazó a Brandt. Pregunta, te pregunta. Pues, yo me acuerdo que Tito Onega llegó para el campeonato del 78. Sí. Que es cuando gana el campeonato Millonarios. Y ya no estaba Brandt, sí, puede ser. No, no. Daniel Onega, que, entre otras cosas, este es Tito Onega, o sea, Daniel Onega. Daniel Onega, hermano de Hermindo Onega. Hermindo Onega, fue jugador de River y de Peñarol. Y estuvo después en Chile. Sí. Y Daniel Onega, máximo goleador en una sola Copa de Libertadores, en una sola edición. Sí, señor. 17 goles en el 66 con River, estuvo en Racing también. ¿Y Hermindo qué tal era? ¿Hermindo era mejor que Daniel? Sí. Como jugador de campo, sí. El otro era más goleador, aunque aquí en Millonarios vino a jugar más como organizador, porque tenían a Irigoyen de 9. Entonces, Onega jugaba más en zona de medio campo. Ya estaba grande, pero jugó bien, jugaba bien. Y le pusieron, es que la gente, le pusieron tapetico, porque vivía en el suelo, que le pegaban mucho al hombre, le daban con todo. Pero hizo parte del equipo campeón, un equipo que curiosamente tuvo como técnico campeón a Pedro de Lacha, que apenas dirigió dos meses, Martín. El técnico era Solari, y yo no sé por qué se fue Solari, que venía de Junior, y terminó de Lacha, y fue campeón. Ya después de Lacha, no jugó. De Lacha era muy importante en Racing, Hernán. ¡Oh, defensa! ¡Bravo! Y jugó en el Nicaxa de México también, Pedro de Lacha. El hombre era fortachón y grandote, ¿oyó? Bueno, lo que se sabía, Martín, vos comentaste la goleada que le metieron a Italia, pues ya hoy empezaron a presionar que Mancini deje el puesto de la selección. Cada selección italiana no va para ningún lado. Y como perdió con la Argentina, ¿te acordás la definición esa? Trece. El crédito de la Eurocopa se va acabando, ¿no? Es que ganársela, bravo. Y bueno, se la ganó. Pero bueno, si los resultados son preocupantes, lo de Inglaterra también. Dicen que en Inglaterra los jugadores ya están cansadísimos. Los mismos jugadores han dicho, o sea, ya no dan más, tienen más de uno, setenta, casi, sí, casi setenta partidos, la mayoría de jugadores, ¿no? Pero eso sí también fue culpa de la UEFA, Martín. Estaban terminando apenas los campeonatos y ya les tenían este programa, esta seguidilla de partidos de selecciones. Ese es el abuso del jugador. El jugador no aguanta. Es un abuso. El calendario más farragoso más lleno, intrincado de copas de todo tipo es el inglés. Juegan muchísimos partidos los ingleses y dicen que ya de verdad están agotados, están disminuidos completamente. Eso habla cierta parte de la prensa. Entonces, no, tampoco se han dejado llevar por un dramatismo exasero. No, pues están esperando y están viendo que sí los jugadores no dan más sensibilidad. Eso no aguanta. En cambio, bueno, nosotros también tomamos un pequeño descanso porque viene una pausa y estos mensajes. Bueno, esta mañana llegó en su avión privado a Barcelona el señor Messi. Él, pues, tiene afecto y sitios y todo en Barcelona, ¿no? Mientras tanto, Martín, ha confirmado el técnico de Boca Junior que vuelve a la titularidad Sebastián Villa que en el último partido había ingresado por ahí en minutos sesenta y algo. Va como inicialista. Va Sebastián Villa que sigue jugando a pesar de todos los líos que tiene, ¿no? Sí, señor. Hernán, mira, del fútbol argentino te digo algo. Hoy, Colón River, hoy es Colón River ahorita a las cinco. Va a jugar, a ver, estoy viendo, no está convocado, no está convocado Quintero, ¿is? No. No, no, es que Quintero no. Quintero, Martín, no está convocado Quintero. O sea, Gallardo, otra cosa, Gallardo no le ha podido ganar a Colón en Santa Fe, o sea, no ha podido con el equipo, ha empatado y ha perdido dos y dos. El equipo de Falcione, pero, sí, exacto. Y Boca Tigre, pues sí, tiene a Fabra de titular, seguramente, y a Villa. Sí, señor. No, es que te quería decir, Martín, y esto para los oyentes, van a estar de acuerdo, es que lo de Quintero está muy raro, Quintero no juega desde abril, pasó mayo, estamos casi, no, en la mitad de junio, y que sí, que está, pero que todavía no, no sé, cuál problema. Claro, los volantes van a ser en... ¿cierto? Sí, y los volantes van a ser Enzo Pérez, Simón, Enzo Fernández y de la Cruz, esos son los volantes, más adelantado barco y en punta Julián Alvarez. Bueno, hay rollo en México, resulta que México, que va a estar en Qatar, no pudo pasar del empate con Jamaica, por la Liga de Naciones de CONCACAF, a él, no sé, le critican que el equipo sale de Ciudad de México y se le olvida, ¿no? Y que bueno, que él tuvo un equipo alternativo, que por eso pudo ganar a Surinam 3-0, pero la fuerza futbolística de Surinam no es la misma de Jamaica. Jamaica tiene una cantidad de jugadores en la Premier, Martín, para que no lo olvides bastante. Sí, Hernán, hombre, es que, pues, dicen que el fútbol de Martín no, que es un fútbol muy pando, que no emociona, que falta, falta ese coloquio futbolístico de un calado más, más profundo, más llamativo y más vistoso. Y no lo tiene, no lo tiene. Pero mira que... Que es una morralla, que eso es una quincaya de fútbol de Martín. Es que mira que para la fecha de FIFA, que es en septiembre, creo, no, sí, en septiembre, en México le piden de todos lados y lo presionan para que llame a Chicharito Hernández, veterano y todo, pero que le va bien en la MLS y que es un jugador de categoría, pues, lo puede utilizar. Entonces, quieren que le dé chance. Él ha estado cerrado a no llevarlo, Martín, no sé por qué, pero... Porque está en la MLS, él ha preferido un delantero de la América de México que llama Henry Martín. Sí, pero Martín, pero te digo yo, vos vas a jugar un mundial. Pero vos vas a llevar a jugar un mundial, que son unos partidos ahí cuatro, cinco, seis. Bueno, para ser campeón creo que necesitan siete partidos, pero bueno, lo que quiero decir es que si vas a jugar un torneo corto como es el mundial realmente, pues, lleva a Chicharito, no necesitas que se jubile, que sea su último mundial, pero que le pueda dar un toque ofensivo claro a México que no lo tiene, ¿no? El titular de él es Raúl Jiménez, ¿no? El que juega en Wolverhampton, pero, pero Martín, no da, es lo mismo, así que, como contaba que Messi llegó en su avión privado, pues, a Barcelona hoy, Cavani, de sorpresa, apareció en Argentina, y entonces ya la pregunta, ¿y a qué vino? ¿para dónde va? ¿qué hace? Yo creo que Cavani no tiene claro todavía de su futuro, ¿no? Lo han pedido, el Toluca, ya se acercó oficialmente, ¿no? Sí, lo cierto es que él no vuelve a la Premier, ¿no? Él no, no aparece por allá más. Pero hombre, hay que ver, pues porque es que no, no hay nada seguro, lo que sí es cierto es que del fútbol mexicano llegaron, lo que pasa es que no le suena mucho y habla del fútbol argentino, ¿no? Sí, pero no. Ahora, River estuvo detrás de lo de Luis Suárez, sí, Luis Suárez sigue esperando, inclusive dicen que le ofrecieron a Juventus la llegada de Luis Suárez, y Juventus no se mosqueó, ellos buscan sobre todo extremos, ya tienen a Vlaovic, ya tienen a Vlaovic, como su número nueve principal, ellos querían una especie, un Di María, pues un extremo, un zurdo por derecha, no quieren, además Di Vala se va. Ya, hola, Martín, pero, así como me dijiste que Luis Suárez no tiene nada claro para Juventus, Pogba sí tiene claro que va a jugar en Juventus, eso lo asegura él, no sé qué dirá el técnico, ¿no? Sí, Pogba, no, claro, alegre y feliz. Ah, bueno, entonces, está hecho. Y Pogba ya lo ha dicho, que él, con el técnico que mejor rindió, con alegría. Sí. Sí. Ah, bueno, y, hay otro, una transferencia curiosísima, hay un jugador, es portugués, el William Carvalho, ¿no es cierto? Carvalho, un volante central, juega en el Betis de Sevilla, pero, el Fenerbahce de Turquía, Martín, donde está Jorge Jesús, le pintó el billete, el contrato, y se va a ir William Carvalho, ¿no? Ah, William Carvalho, volante, que juega para Portugal, nacido en Angola, ah, pero juega para Portugal, la Angola fue de colonia portuguesa. Sí. Oíme, oíme, mira la oferta, ahora te hablé, hace un rato te hablé, sí, de lo de Lewandowski, para el Barcelona, que el Barcelona sigue insistiendo, ellos le ofrecen al Bayern Múnich, 32 millones de euros fijos, más 5 en incentivos. Sí. El arreglo del salario con Lewandowski ya lo tendrían. Sí. Están esperando la respuesta al Bayern Múnich, el Bayern Múnich ha dicho que, pues ellos pedirían más, ¿no? 40, pues por la edad que tiene él. y el Atlético de Madrid quiere llevar un lateral derecho, y ese podría ser Pedro Porro, lateral del Sporting de Lisboa. Bueno, y entre otras Martín, el destino de Santiago Arias y de Carlos Baca no está claro, ¿no? El destino futbolístico, digo, ¿no? No tienen nada. Salen del Granada. Hasta ahí sí. Suárez sí se queda el colombiano, ¿no? Luis Javier Suárez, tampoco está muy seguro el futuro de Luis Javier Suárez. Ah, no me digas. No, está saliendo noticias una locura. Dice que el Bilbao quiere de regreso a Bielsa. Bueno, él le fue bien allá en Bilbao. Sí, llegó a final de Europa League. Y Bielsa tiene orejeras, ¿cómo se llama eso? Él no mira para el sur ya, él no mira para su país ni nada. Bielsa quiere vivir y quedarse en Europa, y seguramente le saldrá trabajo. Pero, mira que hoy en Brasil tratan de reivindicar el nombre de Lula, pero no el presidente Lula, ¿no? El señor Lula, que fue el técnico del Gran Santos, ¿no? Pues para que lo vamos entendiendo. 50 años, él ya murió hace 50 años. Pero hoy lo recuerdan, porque dice, mucha gente le habla a uno de Rino Mischel, de Telesantana, de Saga, el señor Lula ganó dos copas intercontinentales, dos copas libertadores, cinco campeonatos brasileros, cuatro Río Sao Paulo, y ocho torneos del estado de Sao Paulo. Entonces, dice, no, pero es que él tenía a Pelé. Sí, uno puede tener a Pelé, pero el señor le dio forma al equipo. El señor, que estuvo 12 años al frente del Santos, del 54 al 66, digamos de la época dorada del Santos. Ahí estuvo este señor, a quien apodaban Lula. Su nombre era Luis Pérez, como el de medallo. Luis Alfonso Pérez. Sí, sí. Ah, caracas. Bueno, Hernán, mira, vos has hablado de hoy de, no hemos hablado de Giovanni Simeone, ¿no? No, no hemos hablado. Sí, es que una cosa es que, hoy resulta que ya es oficial, el Elas Verona le pagó 10 millones y medio de euros al Cagliari. Sí. Será el valor estipulado en la opción de compra del hijo, del tubérculo. Sí. Del vástago de Diego Simeone. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pagan 10 y medio al Cagliari, hoy su valor está en 17. Sí. Podría ser hasta más, porque está, recordemos, la más reciente temporada de 37 partidos, 17 goles y 6 asistencias, nada mal. 0,47, 0,45 dicen que lo quieren a Poli, Hernán, a Giovanni Simeone, vamos a ver. Bueno, volvió. Ah, y a River le queda, ¿no? A River le queda plata. Volvió el tema de esos personajes que te fascinan, de Joseph Blatter y Michelle Platini. hoy una fiscalía, la de Belinsona, en Suiza, dijo, mire, no le demos más vueltas a esto, vamos a pedirle a estos señores una pena máxima de 5 años. de inmediato, me dijeron, no, pero es que mire que Blatter tiene 86 años, no, ¿para qué le van a...? Y el otro tiene 66. Dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a pedir un año y ocho meses, vamos a pedir 20 meses de prisión, porque cometieron un delito, hicieron un contrato ficticio, donde Blatter o la FIFA le pagaba a Platini por algo que no iba a hacer, y quién sabe Martín cómo era, ¿no?, el regreso del asunto. Pero qué pesar, por Platini, hombre, que fue un gran jugador, es capitán de la selección de Francia, que fue jugador del Juventus, un jugador de gran calidad, pero se dejó enredar ahí, y entonces, ¿no?, pidieron 5 años, y la rebaja va a ser de un año, ocho meses de prisión, para los dos, para Blatter y Platini. Se dejó enloquecer, por el poder, y ahí está, haciendo sorbos, y buches, de pura hiel, de pura amargura, por esta situación, Hernán. Así que, pero qué jugador, yo me acuerdo, en esa Eurocopa del 84, de las marranadas más grandes que yo vi, de él en esa Francia, ¿oís? Y esa Francia de... No, la que jugó en el 86, fue una locura. Sí. Y en el del 82, con Gengini, con Tigana, con Gires, con Divier Six, con Rochetto. Sí, bueno. Hombre, mira, que hace rato no hablamos, de nuestro paisano Carbonero, el que está entre, de entre gimnasia y Racing, más del lado de Racing. ¿Johan? Sí. Johan Cruyff Carbonero. Ah, Johan, no diga yo. Johan Carbonero. El once Caldas, tenía el 30% de la ficha, porque el equipo fue que lo formó, ¿no? Entonces ya están acordados términos y plazos de operación, lo que falta es arreglar el contrato con el delantero, pero se da por un hecho que Carbonero será jugador de Racing, dándole gusto al técnico Gago, que es el que lo ha pedido, quien lo ha pedido, ¿no? Bueno, tenemos un jugador que, que tiene unas características, eh, raras, que es arrancar en velocidad, no es el que logra la velocidad a medida que avanza más, no, él tiene una gran velocidad, con pocos pasos de arranque. Sí. ¿Sí me entiendes? Ah, muy mal. Que eso, eso no es fácil, ¿eh? Te pongo... No es común. Te vas a poner a llorar, porque me acaba de mandar Deportivo Cali TVG, una foto del Cali, que ganó un torneo de apertura en el año 69, venciendo a Tolima 3-1. Te doy los nombres de los jugadores que estaban. Arriba, Óscar Muñoz, Mario Agudelo, Miguel Escobar, Óscar López, Bautista, y Ayala. Y abajo, Gallego, Desiderio, La Llana, Gustich, ya, no te digo más. ay, La Llana, el de las patillas, ¿no? Ah, sí, sí. Cabeceador. Ah, no, tremendo. Y Agudelo era, Agudelo Paisa, ¿no? Un jugadorazo volante. En la foto me la mandan de un equipo que no es el que ganó el campeonato, el campeonato lo ganaron con Ayala, San Clemente, Bautista, Escobar y Muñoz, Yudica y Escobar, Zamboní, Desiderio, Loaiza e Hiroldo. Gracias, Martín. Zamboní era un puntero, ¿cierto? Sí, señor, puntero derecho, jugó también en el Cúcuta. Carlos Zamboní, señor, tenemos estos mensajes. Bueno, Martín, uno de los temas que queda hoy, que quedó, veo que gustó, ese que el sabio me comentó, es que me hizo la pregunta, Millonarios juega bien, oye, sí, juega bien, pero jugar bien no es entretener a la gente, es entretenerla ganando, Millonarios no gana, entonces no juega bien, y entramos en esa discusión, ¿qué es jugar bien? ¿no? La pregunta sería, ¿qué busca un hincha cuando paga la boleta y entra al estadio? ¿Quiere ver jugar bonito, bien y ganar a su equipo? ¿O jugar bonito, bien, empatar, y de pronto perder? Es, un tema, ¿no? Es lograr un equilibrio, ¿no? Jugar bien, pues, pues, es tener, digamos, tener definición en momentos clave, y, y defenderse bien, no necesariamente es jugar vistoso. No, no, es que ya, la vistosidad parece que desapareció, Martín, eso ya no, ¿no es cierto? Qué bonito corrillo, ¿no? No, ya, de gran calado, en comentarios que lograste, con el oyente. No, y además, a los técnicos los echan es por resultados, el tipo que se gana con decir, no, pero, ¿cómo van a echar? Si el equipo juega bien, le dicen, sí, juega bien, pero, ¿y? ¿no? Pero que juega bien, ¿entendés? Entonces, es una discusión bonita, puede ser bizantina, pero es buena. Sí, sí, puede ser, ¿no? Pues, para muchos puede ser baladino, puede ser hasta insustancia, verdadero, pero, pero al que le gusta el fútbol, hombre, me parece que de ahí pueden salir unos bonitos manifestos y publicar, conectar tus conceptos y simplemente ponerlos para la discusión, ¿no? Para el debate, qué bonito coloquio. No me vas a creer esto, el Tottenham está monitoreando a Gareth Bale, ¿ah? ¿Será? No, eso lo han querido de todas partes, ¿sabes quién lo llamó? Mourinho. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, Mourinho le dijo que fuera, ya está llevando veteranos allá, ya llegó Matic, que le dijo, acá, tener las puertas abiertas, le dijo a Bale, para la Roma, no le van a faltar, Hernán, ese jugador, ese jugador en forma y pensando en el Mundial, ya no va a pensar tanto en el golf, te lo digo. Bueno, Martín, hay un jugador, bueno, el Arsenal y el Manchester United están en una barrera, una verdadera carrera, por hacerse a los servicios de Bitinia, el hombre juega en el Porto de Portugal, la cláusula de liberaciones de 34 millones de libras, esterlinas, es un jugador de la selección de Portugal, ¿no? Ese Bitinia, es el jugador que ha pedido Michael Arteta, pero también se unió el United a buscar a este jugador de pronto, ¿no? Bitinia, es un volante, es un volante central, jugó en el Wolverhampton, sí, y hay Bitinia, y ha sido formado en el Porto, ha sido formado en el Porto de joven, 22 años, 30 millones de euros, tendrá que desembolsar, el que lo quiera, ¿ok? Entonces, eso tenemos con Bitinia, Bitinia, volante central, Hernán, resulta que Simeone quiere llevar un volante que tenga manejo, que tenga marca, y ese es Carlos Soler, jugador que ha querido el Barcelona, quiere el Atlético, cobrador de los penales en el Valencia, Carlos Soler, ese sí que lo quieren, lo quieren en España, se lo están disputando, Barcelona y Atlético, es de selección. Bueno, hoy Salah, hoy está cumpliendo 30 años, y está en su periodo de vacaciones, ese sí, tomó las vacaciones sin ningún problema, como está ajeno al Mundial también, ¿no, Martín? ¿Cierto? Sí. ¿El no? Sí, claro. Sí, Salah, Salah, que, pues el egipcio se quedó sin el Mundial, Mané, la selección de Senegal los eliminó. Bueno. Salah está, está a popocho, ¿no? Porque en enero hizo un arreglo, no era lo que él quería, pero, pero bueno, ahí se acercaron a las cifras, estratosféricas que manejaban, galácticas, cósmicas. Es inteligente presidente de la Cosmebol, Domínguez, salió hoy al cruce de unas declaraciones de Arsene Wenger, la leyenda del Arsenal, que dijo en su momento, Europa es el único continente para fomentar el talento futbolístico. Ah, entonces, Domínguez sacudió y empezó, no, mire, eso no es cierto, y por eso también aumentaron ya, digamos las, ¿cómo te diría?, las apuestas a que Brasil o, y, o, Argentina estarán en la final del Mundial de Catar, ¿no? No sé, Wenger, bueno, ya lo había hecho Mbappé, ¿no? Mbappé fue el primero que planteó el asunto, y le cayeron por todos los lados, ¿no? Cuando él dijo que, ¿sí? Pero, sí, ahora, Wenger se metió. Bueno, Hernán, es que, es que salen noticias que es interesante, el Getafe está tratando, o sea, vos ves que el Rayo Vallecano, Getafe, le dijeron a Bale, Bale no les paró bolas, ahora van por Marcelo, que acá, allí lo esperan, y además no se tendría que mover de Madrid, el central neerlandés Botman, ha elegido al Milan para llegar, que es un central del Lille, de Francia, lo otro no quería el Newcastle, pero prefirió al Milan al Newcastle, y otro que está en carpeta para el Bilbao, es Mauricio Pochettino, Hernán. Muy bien, y nos vamos, porque el tiempo ha terminado, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos, los invitamos para que mañana estén aquí, en la W, y por ahora, permanezcan, porque ya llega Contrarreloj. Contrarreloj.